Noticiero 7 Estrellas El pesista venezolano Julio Mayora ganó la primera medalla olímpica para Venezuela en Tokio 2020 luego de colgarse la presea de plata en la halterofilia de la categoría de 73 kilogramos. Mayora, de 24 años de edad, debutó en los Juegos Olímpicos con 150 kilogramos en su primer intento de arranque. Detrás del campeón olímpico de Río 2016, el chino Xi Xi'an, que lo superó por 8 kilogramos. El pesista conquistó la primera presea olímpica para Venezuela en el halterofilia luego de levantar 190 kilogramos y sumar 346 kilogramos. En otras informaciones, la Alternativa Democrática ofreció ayuda a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para concretar su visita al país debido a la urgencia de actuación por el daño ambiental que ha sufrido el Parque Nacional Canaima. La UNESCO aprobó una resolución la semana pasada que solicitó al Estado venezolano invitar a una comisión de monitoreo con el fin de evaluar localmente el estado del Parque Nacional Canaima, Patrimonio Mundial de la Humanidad. El dirigente de la oposición en Canadá, Orlando Vieira Blanco, informó que fue solicitado a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el reaciamiento humanitario para el boxeador venezolano Eldri Sela en ese país. Exhortamos a ACNUR a impulsar el proceso por una vida digna, señaló Vieira Blanco en su cuenta en Twitter. La Organización de Estados Americanos postergó su sesión extraordinaria sobre la situación en Cuba que estaba convocada para este miércoles. Estados Unidos y Rusia empezarán hoy un proceso de consultas en favor de la estabilidad nuclear a la que se comprometieron sus presidentes en junio en Ginebra, después de que las dos potencias acordaran extender a principios del año el nuevo START en el único acuerdo de vigor sobre ese tipo de armamento que limita sus posibilidades de despliegue. La delegación estadounidense estará dirigida por la secretaria adjunta de Exteriores, Wendy Sherman, una curtida diplomática que ejerció el mismo cargo de la administración del presidente Barack Obama y quien estará acompañada por la vicesecretaria de Estado para Control de Armas, Bonnie Jenkins. Entretanto, los trabajadores de Washington Post tendrán que demostrar que están vacunados contra el coronavirus para poder regresar a la oficina, según les informó el editor del periódico en una carta este martes. A partir del 13 de septiembre próximo, los empleados del diario tendrán que volver a la oficina tres días a la semana, por lo que el editor del diario, Fred Bryant, le instó a que se muevan rápidamente para coordinar la vacunación si aún no han sido inoculados. El gobierno de Chile debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos que realiza en el marco de la Ley de Migración y asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos, señaló este miércoles la organización Uckman-Rise-Guap. A través de un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y abogados de portaciones sumarias los fines de semana cuando las cortes de apelación están cerradas y separación de familias, entre otros. Economía El valor del Bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, superó este miércoles los 40.000 dólares situándose por encima de ese umbral psicológico por primera vez desde el 14 de junio pasado, según datos del portal CoinMarkerCap. La criptomoneda registró un máximo diario de 40.816 dólares la mañana de este miércoles tras mostrar el crecimiento de 8.45% de esta jornada anterior. Deportes La tenista española venezolana Garvinia Murusa, séptima cabeza de serie del torneo olímpico de tenis, cayó eliminada en cuartos de final ante la kazaja Elena Rivaquina, décimoquinta cabeza de serie y número 20 en el ranking mundial, que se impuso a la española por 7-5 y 6-1 en poco más de una hora y media. Cada jugadora se aferró a su servicio en el primer set hasta que en el duodécimo juego la presión de la española cayó drásticamente y Rivaquina, moviéndose a su rival de un lado a otro de la pista con golpes certeros, al cabo de 46 minutos, anotó el set al resto, 7-5. En otras noticias, tras la tempestad de la derrota contra Francia, llegó la calma a Estados Unidos. También líder fue el timonel que condujo al equipo americano a un real memoral contra la débil selección de Irán, en encuentro que terminó 120-66 para callar las dudas de su estreno en Tokio 2020. La derrota de Estados Unidos el domingo contra Francia, 83-76, un hito que no se producía en los Juegos Olímpicos desde las semifinales de Atena 2004, cuando cayeron contra Argentina. Noticiero 7 Estrellas